Bien, vamos a repreguntarle. ¡Oiga! ¡Darienza! ¿Qué tango podría cantar yo? ¿Usted? Vamos, no haga chistes. ¿No qué le pasa? ¿Por qué acaso va a decir que no sé cantar? Si usted tocaría como yo canto, se podría dar bastante cortes. Bueno, yo no soy responsable, elija un tango. Vamos a ensayar ese deshombro que dice, que vino triste, y que se soque, se cuanta, ¿lo sabe? El vino triste, sí es mío. ¡Suda! ¡O sea, qué raro! Claro, ¿por qué? Sí, un tango tan lindo con esa cara de sonso, ¿ves bien? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos allá! No, así no, Dariénzo. Las aves de sol un pentagrama más abajo. Bueno, basta, basta de ensalucantes de la beca. ¡Ay, no, 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 no! Ay, no sé si me va a salir bien, porque con esta orquesta que es una murga propiamente... ¡Pero ahí va! ¡Vámonos allá! A ver... ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá!